En el capítulo anterior de Mentes Curiosas. Esto es un estereomicroscopio. Una vez que tengamos ya emergido el adulto de la especie, lo montamos y lo trajamos al estereomicroscopio para estudiarlo. Aquí es donde nosotros vemos las estructuras del insecto y vemos además si es una hembra, si es un macho. El tema del día es la ingeniería. Es el uso de principios científicos para diseñar y construir máquinas, estructuras y otros entes. El ingeniero se apoya en las ciencias básicas, matemáticas, física, química, biología, ciencias económicas y administrativas, tanto para el desarrollo de tecnologías como para el manejo eficiente y productivo de recursos y fuerzas de la naturaleza en beneficio de la sociedad. Hoy, en Mentes Curiosas, visitamos el Edificio de Investigación e Innovación de la Universidad Tecnológica de Panamá, donde conocimos a la ingeniera Francesca González, especialista en ingeniería mecánica, quien realiza investigaciones sobre el monitoreo y modelado de la contaminación del aire. Hola, Mentes Curiosas. Bienvenidos a la Universidad Tecnológica de Panamá, al Edificio de Investigación e Innovación. Es un gusto hablar de ciencia con ustedes. Doctora, ¿por qué eligió la ingeniería mecánica y qué estudia esta especialidad? Al inicio no estaba segura de cuál ingeniería quería estudiar, pero todas se parecen. A tercer año, cuando estaba en tercer año, descubrí mi pasión por la ingeniería mecánica, que es la encargada de estudiar lo relacionado con el movimiento, con la energía, con los sistemas aire acondicionados, cómo nuestros vehículos se mueven, cómo funciona la energía eólica, la energía solar, todo eso relacionado con la energía o el movimiento de fluidos que conocemos. ¿Qué estudia la ingeniería ambiental y cuál sería un ejemplo de energía sostenible? Esa es una muy buena pregunta y muchísimas gracias. Al final te mencioné que la ingeniería mecánica está muy relacionada con las actividades que realizamos cada día. Sin embargo, todas las actividades que nosotros realizamos tienen un impacto en nuestro ecosistema o nuestro entorno. Al final, lo que yo intento o lo que intentamos hacer es cómo podemos reducir, mitigar o llevar de una mejor manera esas actividades si que tengan un gran impacto en nuestra naturaleza. Porque al final todo influye, pero tenemos que encontrar mejores maneras de hacerlo y en el caso de que lo hagamos, tratar de conocer los posibles impactos que esa actividad pudiese estar teniendo. ¿Cómo fue su experiencia como consultora dedicada al diseño de proyectos energéticos? Bueno, durante ese año que trabajé en una consultora, nos encargábamos del diseño de plantas, de procesos en otros países. Principalmente trabajamos con planos, el diseño del sistema de automatización y control. Trabajábamos mucho con planos en AutoCAD y cómo era el cálculo, por ejemplo, de diferentes válvulas y sistemas. ¿Nos podría definir qué es el CINEMI y qué investiga? El CINEMI es un centro de investigación de la Universidad Tecnológica y está encargado de estudiar, hacer investigación relacionada con la industria, la parte eléctrica y la parte mecánica. Ofrecemos servicios a las empresas y también brindamos apoyo en la parte de investigación a la universidad. ¿Cómo sería su experiencia como profesora aquí en la facultad enseñando ingeniería civil e ingeniería mecánica? Como yo estoy especializada en el tema de contaminación del aire, muchas veces está relacionada tanto con la parte de ingeniería civil como ingeniería mecánica. He editado clases tanto en pregado como en posgrado y es muy interesante siempre compartir con los estudiantes y siempre traen nuevas perspectivas y problemas que ellos ven en sus alrededores. Al final es parte de enseñarles a ellos todo lo que implica y todo lo que de parte de la ingeniería nosotros pudiésemos hacer para ayudar el ambiente, en especial el tema relacionado con el aire. Más adelante conoceremos mucho más sobre los proyectos de la ingeniera Francesca González aquí en Mentes Curiosas. Información de robótica al día. Nessi te lo cuenta. Robot Kaleido Es un robot humanoide con un peso de 85 kilogramos y 184 centímetros de alto fabricado con la finalidad de salvar vidas y de retirar escombros en desastres o catástrofes que azoten al planeta. Dispone de dos piernas y de dos poderosos brazos robóticos capaces de levantar no solo a un ser humano sino también escombros y enormes vigas. Es sabido por todos que Japón es un país que por situación geológica se ve muy afectado por diversos desastres naturales como tifones y terremotos. Por tal motivo la empresa espera que Kaleido pueda operar desde ahora en ese país. Información de robótica al día. Nessi te lo cuenta. Hola curiosos. Yo soy Gabriel y bienvenidos a Mitos y Verdades de la Ciencia. Mitos y Verdades de la Ciencia ¿Qué es el extraño efecto Mandela que la ciencia trata de explicar? ¿Será un mito o verdad? ¿Qué es el efecto Mandela? El término efecto Mandela fue acuñado por Fiona Braun una autodenominada investigadora paranormal para describir su recuerdo falso de que el expresidente sudafricano Nelson Mandela murió en prisión en la década de 1980. Se dio cuenta de que muchas personas también compartían este mismo recuerdo falso y escribió un artículo sobre su experiencia en su sitio web. Hay varios ejemplos como el hombre del monopolio ¿Tiene un monóculo? Si te imaginaste el personaje del popular juego de mesa con uno lo sentimos pero estás equivocado. De hecho nunca ha usado uno. Si te sorprende esto no estás solo. Mucha gente tiene el mismo recuerdo falso sobre esta figura. Este extraño fenómeno también ocurre con diferentes personajes logotipos y hasta citas. En otro ejemplo a menudo se piensa que Pikachu de Pokémon tiene una punta negra en la cola que no posee. Este fenómeno de recuerdos falsos compartidos para ciertos íconos culturales se le denomina efecto visual Mandela. Pero el hecho de que podamos demostrar consistencias en los recuerdos falsos para ciertos íconos sugiere que parte de lo que impulsa los recuerdos falsos depende de nuestro entorno y es independiente de nuestras experiencias subjetivas con el mundo. Y es que nuestro cerebro almacena una gran cantidad de información diariamente incluso cuando soñamos. En pocas palabras el efecto Mandela es un falso recuerdo colectivo que muchas personas dan por cierto pero que en realidad no es del todo así. Por lo que nuestra investigación del día de hoy es un mito. Yo soy Gabriel y nos vemos en nuestro episodio de mitos y verdades de la ciencia. Mitos y verdades de la ciencia. Hola curiosos mi nombre es Dana de Gracia y hoy en la agenda científica visitamos el lanzamiento el Observatorio Científico Tecnológico e Innovación. Acompáñanos. Hoy nos encontramos con Doris Kiel coordinadora del indicador. Díganos ¿cuál es el mayor aporte del proyecto a la sociedad? A través del Observatorio Panameño de Ciencia y Tecnología la población podrá contar con datos estadísticos relacionados a la ciencia del país la inversión en investigación y el recurso humano en ciencia y tecnología. Adicional a esto vamos a tener colaboraciones con las empresas y con instituciones públicas que también proporcionan datos sobre el aporte de la ciencia en diferentes sectores. Gracias a estas investigaciones y a estos datos podemos tener una comparabilidad internacional al igual que nacional sobre ese aporte de la ciencia a la sociedad construyendo un país a través de estos datos podemos contar con información para construir políticas públicas basadas en evidencia y poder tener proyectos que contribuyan a la sociedad y al desarrollo tecnológico del país. Nos invitamos a acceder al portal del Observatorio Panameño de Ciencia y Tecnología para poder construir investigaciones poder tomar decisiones basadas en evidencia y aquellos jóvenes que están en esa iniciativa de investigar entiendan que la investigación puede desarrollar un país más competitivo más innovador y con recursos para desarrollar a la población en ciencia de Panamá. Entre los productos que ofrecerá el Observatorio Panameño se incluyen publicaciones relacionadas con la medición en CTI estudios bibliográficos y de patentabilidad y micrositios para visualización y descarga. Aquí lo que estamos haciendo es creando una plataforma que va a disponibilizar todo tipo de información para que todas las personas desde la escuela secundaria licenciatura maestría y doctorado puedan tomar decisiones analizar la información y hacer recomendaciones así que estamos muy contentos no lo teníamos en el país va a estar disponible para el sector público y privado y para toda la cadena educativa también para los profesores y los maestros así que van a tener exámenes más difíciles porque van a tener datos más actualizados. Nos pueden mandar un saludo a todas esas mentes curiosas que nos están viendo que les interesa este proyecto. Por favor sigan estudiando sigan generando conocimiento sigan innovando sigan inventando y acérquense a Senacit para que nos contaminen de esa energía que ustedes la juventud siempre tiene y el interés que tienen de crear cosas nuevas. Muchísimas gracias. Agenda científica Más adelante en Mentes Curiosas la ingeniera Francesca González nos explica el funcionamiento de la estación de monitoreo de contaminantes atmosféricos. En esta estación de monitoreo podemos observar contaminantes como monóxido de carbono dióxido de azufre además de eso tenemos instalados sensores para la medición de temperatura humedad relativa presión dirección y velocidad del viento. Hoy en Mentes Curiosas visitamos el edificio de investigación e innovación de la Universidad Tecnológica de Panamá donde conocimos a la ingeniera Francesca González especialista en ingeniería mecánica quien realiza investigaciones sobre el monitoreo y modelado de la contaminación del aire. Doctora háblenos sobre sus proyectos actuales aplicados a la salud ambiental. Bueno tenemos varios proyectos uno de ellos es relacionado a y tenemos una estación de monitoreo acá instalada en la entrada de la Universidad Tecnológica de Panamá porque queremos saber cuáles son los niveles típicos de concentración debido al tráfico vehicular y esto lo hacemos porque hemos notado que en Panamá hay muchas personas que venden productos en la mitad de la calle o muy cercanos a ella y usualmente los niveles de exposición a los que ellos están expuestos cada día o el nivel de exposición necesitan ser evaluados para que las personas estén anuentes a la posible contaminación que están expuestos. ¿Qué tanto nos está afectando la contaminación ambiental acá en Panamá? Bueno, para poder tener un diagnóstico necesitaríamos información de muchos años porque así si encontramos anormalidades pudiésemos decir ok, esto se debe a esto o esto se debe a lo otro y también es importante los inventarios de emisiones y para eso tenemos un proyecto también porque necesitamos establecer cuáles son los valores normales o usuales que encontramos en nuestra atmósfera y dependiendo de si vemos algo inusual podemos decir ok, quizás algo aquí está sucediendo que pudiese afectar en tal manera. También es importante porque la gente dependiendo de eso puedes planificar tu día. Supongamos, si tú mañana sabes o dentro de las próximas horas tú sabes que la concentración va a estar un poco alta tú evitas ciertas actividades y no solo tú sino tu persona cercana y quizás las mascotas que tengas en tu casa. Hola curiosos yo soy Emma Tosi y bienvenidos al Noticientífico Comenzamos con la información curiosos la luna en los reflectores este año la misión Artemis 2 transportará a cuatro astronautas y los hará sobrevolar a la superficie lunar durante diez días si no hay contratiempos curiosos la misión deberá partir en noviembre también será el año en que sean recuperadas las muestras de superficie ubicadas en el lado oscuro del satélite trabajo que estará en manos de China desde los años desde los años la NASA mandará una misión a la luna por primera vez Artemis 2 sentará las bases para la posterior misión llamada Artemis 3 otras misiones para explorar son el clipper de la NASA que partirá hacia la luna Europa de Júpiter el próximo mes de octubre su objetivo es determinar si el océano subterráneo de la luna podría albergar vida y la misión japonesa Martian Munch la cual visitará las lunas de mar en otras informaciones curiosas conozcan a la super supercomputadora la supercomputadora Júpiter será capaz de realizar un billón de cálculos por segundo una potencia que será usada para crear gemelos digitales del corazón y del cerebro así como para generar simulaciones de alta resolución del clima de la tierra iniciará funciones en Europa cubre un espacio equivalente a cuatro canchos de tenis y necesita 260 kilómetros de cableado para funcionar por otro lado en Estados Unidos también se inaugurarán dos supercomputadoras más estas máquinas también serán usadas para fines médicos y elaborar mapas de circuitos neuronales del cerebro y para simular efectos de explosiones de arma nuclear y para finalizar curiosos mosquitos producidos en masa uno de los hitos importantes en el control de enfermedades será la liberación de mosquitos especiales producidos en masa estarán infectados con una cepa bacteriana que les impedirá transmitir virus patógenos la idea es que los mosquitos modificados suplanten a los naturales para crear un escudo biológico que proteja a 70 millones de personas de afecciones como el dengue y el zika se espera que la organización war mosquitos program ubicada en australia producirá hasta 5 mil millones de mosquitos hasta finalizamos curiosos si quieres compartir noticias científicas con nosotros puedes escribirnos a nuestro instagram arroba mentes curiosas 11 y seguimos con más de mentes curiosas el noticientífico sabías que en el 2030 se prevé que la estación espacial internacional reingrese a la atmósfera terrestre hoy te explico que es este gran laboratorio en el espacio hola que tal pequeños curiosos soy Jair Zurdo y bienvenidos a portal astroquilio portal astroquilio la estación espacial internacional o ISS por sus siglas en inglés es un gran laboratorio que orbita la tierra a 400 kilómetros de altitud en él se encuentran naciones como Estados Unidos Canadá Suiza Alemania y Japón entre otros que contribuyen continuamente con el desarrollo del mismo este laboratorio tiene origen en 1998 no es el primero que se intentó sin embargo ha sido el que más éxito y reputación ha tenido la estación la estación espacial internacional es habitada por astronautas de todos los países a los que pertenece esta estación como por ejemplo Estados Unidos y Canadá aparte de la Unión Europea son los que más proveen de astronautas estos astronautas aparte de ir al espacio se destacan en algún ámbito como biología tecnología o física esta estación se utiliza como un laboratorio espacial para poder comprender mejor en el espacio y la microgravedad cómo se comportan las cosas los astronautas suelen vivir en la estación espacial internacional aproximadamente seis meses este es un tiempo en el que el cuerpo aún se mantiene estable para regresar a la tierra recordemos que mantenerse mucho tiempo en microgravedad debilita los huesos y la musculatura si se excediera este tiempo podría ser crítico el reingreso a la tierra de los astronautas el astronauta o término correcto cosmonauta que ha pasado más tiempo en el espacio es Valery Polyakov con más de 14 meses continuos en el espacio cuando regresó tuvo un gran reto que afrontar con su salud física y también mental este cosmonauta pasó alrededor de 14 meses o 437 días en el espacio más de un año en él de forma continua sin poder regresar a la tierra o siquiera ver otra persona como él seguramente te preguntarás si se puede ver esta estación espacial internacional desde la tierra y la respuesta es que sí pero tendrías que calcular en alguna aplicación para saber en qué momento exacto pasará sobre ti la estación espacial internacional es algo maravilloso de ver ya que logra tener un brillo similar al de Venus y se mueve extremadamente rápido es un fenómeno que los invito observen mínimo una vez en su vida en el año 2030 se espera que la ISS sea de vuelta a la atmósfera terrestre y que colisione en un lugar llamado Punto Nemo o Punto Lada traducido al español este es un lugar que se utiliza como cementerio de naves espaciales en una región muy remota del océano pacífico si te gustan estos temas de astronomía no dudes en escribirme a mis redes sociales youtube facebook e instagram como arroba portal astro kids soy Jair y seguimos con más de mentes curiosas bien curiosos ahora estamos en la entrada de la universidad tecnológica de panamá y les vamos a enseñar la estación de monitoreo de contaminantes atmosféricos que tenemos ubicada aquí en esta estación de monitoreo podemos observar contaminantes como monóxido de carbono dióxido de azufre ozono troposférico material particulado de diámetro 10 y de diámetro 2.5 además de eso tenemos instalados sensores para la medición de temperatura humedad relativa presión dirección y velocidad del viento y esta cajita que ven allí pequeña adentro tiene unos sensores que dependiendo de el contaminante que estemos midiendo ellos se encargan de hacer esas mediciones aparte de eso tiene una memoria SD que nos permite guardar toda la información y tiene dispositivos o sensores que nos permiten conectarnos de manera remota y observar los datos desde cualquier ubicación donde nos encontremos doctora para los estudiantes que sueñan estudiar en el exterior una especialidad científica ¿qué consejo les daría? primero encuentren qué es lo que les gusta porque eso es lo que van a ver de ahora en adelante a veces es difícil cuando somos jóvenes tratar de establecer eso por eso que es importante evaluar varias áreas para que podamos establecer qué nos gusta y qué no más allá de hablar un idioma perfecto lo importante es la comunicación así que no se sientan cohibidos porque eso nos pasa mucho de que ah bueno pero mi inglés no es bueno o mi gramática no es buena lo importante es atreverse en la parte del idioma hay que fortalecer cuáles son esas materias que nos gusta y encontrar qué es eso que nos apasiona porque ya entonces eso se nos dará de manera natural no será una obligación sino que cada día vamos a querer saber más de eso que estamos estudiando ¿cuál sería su mensaje para todas las mentes curiosas que sueñan con ser profesionales como usted? primero que no perdamos la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo siempre ya sea de manera formal o de manera informal que siempre intentemos conseguir un objetivo y tratar de ayudar a la sociedad a la hora de elegir qué van a hacer en su vida profesional intenten en lo mayor posible que sea algo que les guste muchísimo y que les apasione y que todos los días sientan curiosidad por saber más de esa carrera a la vida a la vida a la vida Gracias por ver el video.